Estamos muy agradecidos por todo el apoyo y el respaldo de las diferentes instituciones que integran el POSEBI, el Plano Operativo de Seguridad Vial. En estas fiestas tradicionales hacemos un llamado a la ciudadanía de responsabilidad, de precaución, para que puedan disfrutar de las fiestas en un contexto de diversión, pero que tengan precaución al conducir, si van a tomar que no manejen, que designen a un conductor responsable, que tengan en cuenta respetar los límites de velocidad, que no usen el celular mientras conducen, que traten de tener una fiesta en paz y que puedan regresar a sus casas en salud y sin tener lesiones por tránsito. Como siempre recalco, las lesiones y la fatalidad en el tránsito son prevenibles y previsibles, por lo tanto debemos hacer los máximos esfuerzos. El Departamento de Tránsito, junto con el Ministerio del Interior, Policía Nacional de Tránsito, Prefectura, estará en la calle también con los controles pertinentes, pero solicitamos a la población que sean responsables y que puedan actuar en forma de vida en el tránsito, porque la seguridad debe de estar y es un derecho de todos de que podamos circular con seguridad y con responsabilidad. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Esto es un mensaje desde las instituciones que compartimos el POSEBI, el Plan Operativo Vial del Departamento. Estamos presentando el material que por cada departamento se ha diseñado justamente para remarcar esto que decía Andrea sobre que algunas acciones salvan vidas. Ustedes saben que nosotros como Ministerio de Salud Pública estamos trabajando como uno de los objetivos nacionales justamente a reducir los accidentes viales a nivel del país y para eso se ha designado toda esta folletería que tiene que ver con la utilización de los chalecos reflectores, con la manipulación de los celulares cuando se conduce, con la utilización correcta de los sistemas de retenciones infantiles para los niños pequeños, ¿verdad? Ustedes saben que ya hay reglamentaciones claras con el transporte de niños en moto con respecto a que si sus pies no pueden ser apoyados debidamente está absolutamente contraindicada el transporte en moto de menores. Utilizar las luces encendidas durante el día, eso es bien importante para evitar justamente los accidentes. Y vamos a referirnos ahora en estas fiestas tradicionales al consumo de alcohol. Nosotros tenemos una gran problemática en el departamento con el consumo de alcohol en el sentido de que las personas no perciben la peligrosidad de conducir bajo los efectos del alcohol aunque sea en cantidades mínimas, eso afecta las condiciones de la conducción. Y bueno, en estas fiestas tradicionales solicitamos, como decía Andrea, que puede haber una persona que no tome en el grupo que se salga y sea el conductor responsable, pero si no es así pueden ser trasladados por otras vías que no sea el manejo bajo los efectos del uso del alcohol. Con esto también llamamos la responsabilidad de los que venden alcohol a las personas en los lugares de nuestro departamento, que sabemos que eso también es una responsabilidad fuerte con respecto al consumo de bebidas. Y también llamamos a la utilización del cinturón de seguridad. Para nosotros es realmente una cuestión muy, muy importante y si bien es un hábito que se va se va ingresentando en la población todavía es insuficiente, todavía hay muchos conductores que son víctimas de siniestros fatales y o de secuelas que van para toda la vida y que no solamente lo afectan a ellos sino también al núcleo familiar. Así que aboguemos por un fin de año, por una Navidad sin accidentes de tránsito y por un 31 de diciembre también sin accidentes de tránsito y por un verano seguro a los que viajan al este, por favor también cumplir con todas estas acciones que tienen que ver con evitar siniestros de tránsito. Por el otro lado también estamos haciendo un llamado fuerte a la parte de los transportes de motos. Nosotros sabemos que muchas veces la mayoría de los siniestros se realizan a pocas cuadras de su casa en el entorno de los lugares donde están. Así que por lo tanto, por más pequeño que sea el recorrido que tengan que hacer en mandados o en situaciones dentro del barrio por favor, tener en cuenta el uso del casco y también el uso de chatecos reflectores cuando esto lo indica según la hora del día. Bien, buenos días. La parte que nos competa de lo que es la parte del cuerpo infectivo es exhortar e informar nuevamente a la población del tema de todo lo que va a ser relacionado al tema de la parte operativa de lo que es obviamente lo que es la fiesta de fin de año y Navidad. Volvemos a redundar en lo mismo, en exhortar a la población del hecho de que evite conducir bajo los efectos de alcohol y drogas, obviamente que esos controles que se hacen frecuentemente se van a reforzar en lo que es como se hace siempre en fechas puntuales, lo cual se vuelve a coordinar el trabajo interinstitucional, como siempre decimos, en coordinación con las diferentes instituciones que son Ministerio del Interior, que es Policía Nacional de Tránsito, que es Prefectura, eso se va a reafirmar a modo de que todo el mundo obviamente esté en conocimiento y trate de circular correctamente. Volvemos a lo mismo, o sea, los controles de lo que es áreas de exclusión y trabajo sobre las dos costaneras se van a realizar en los lugares donde se contate mayor volumen de gente en los locales bailables, se va a tratar también de fiscalizar en eso. El tema de exhortar también el hecho de, que ya lo explicaron las compañeras acá, del uso, sí, de cinturón de seguridad, el hecho de conducir, incluso por más que no se esté alcoholizado o bajo efecto de alguna droga, el hecho de no uso de cinturón, no uso de casco, obviamente tiene consecuencias que son dramáticas y reafirmamos lo mismo. También el hecho de el uso de los mecanismos de retención infantil, el no uso de celular, obviamente. Bien, el tema es directamente comunicar a la población que se va a afirmar, como todos los años, el tema de los controles en la zona costera sobre todo, y bueno, exhortar obviamente a que tengan una conducción responsable y que todo el mundo pueda disfrutar obviamente de lo que es la fiesta navideña. Bueno, buenos días, gracias a todos. Para el cuerpo de investigo, más que nada para los inspectores de tránsito, es muy importante estas fechas, son muy fechas claves para nosotros. Una, para demostrar, obviamente, el trabajo, la personalidad, el profesionalismo que tiene el inspector de tránsito, y para nosotros trabajar conjuntamente, que siempre lo venimos haciendo por una cuestión de seguridad hacia el inspector de tránsito, conjuntamente con la policía, con Policía Nacional de Tránsito, con Prefectura, que venimos trabajando también, es muy importante la integridad física del inspector, el tema de todo lo que es la inseguridad que vivimos hoy en día, y para nosotros la garantía, la prestación y garantía que nos brinda el Ministerio del Interior es muy importante. En cuestiones de los controles, bueno, tratamos de reforzar y utilizar todos los recursos humanos que tiene el cuerpo infectivo hoy en día en la Intendencia, vamos a trabajar todo el cuerpo infectivo, vamos a estar a la orden de hacer los controles necesarios, y bueno, lo que le pedimos sí a la gente es que se cuide, que no tome, o que tome, que no maneje, que haya un conductor responsable, tiene que haber un conductor responsable, y bueno, es lo que le pedimos, es seguridad al conducir. Perdón, me permite una pregunta, hace unos días se generó una especie de discusión en la radio, porque alguien opinaba que si está estacionado en su camioneta o en su auto, no está conduciendo, pero sí está consumiendo, es decir, tomando, ¿cuál es la actitud que va a tomar un tránsito en ese caso? Pues decían que es una propiedad privada, si bien está en un espacio público, ¿no? ¿Cuál es la actitud de tránsito? Cuando un vehículo está estacionado, está estacionado sin conductor primero. Sería estar detenido el vehículo con presencia de una persona en el volante. Sería distinto, si nosotros lo vemos circular, ahí es donde podemos actuar. Ahora, si nosotros no lo vemos circular, si nosotros, si nuestro propio, nuestro, o el del funcionario del Ministerio del Interior, o del Prefectura en este caso que también esté, obviamente que es una garantía para nosotros. Nosotros por presunción no trabajamos. ¿Qué cantidad de personas? ¿Pienso usted que tú más están circulando tanto en realidad como en realidad? Y bueno, esas son cifras que siempre van cambiando y van en aumento, ¿no? Las fiestas, como por ejemplo, son fiestas distintas que, por ejemplo, como 25 de agosto, la fiesta de la Analtagia, es la gran mayoría de la gente la que sale, de todo tipo de edades. Y estas fechas son Navidad prácticamente son más como una fiesta juvenil, ¿no? Porque no es una fiesta de la familia para salir. Y fin de año, sí, fin de año es una fiesta que todo el mundo disfruta y que sale. Y no tengo bien los datos de cuántas personas... Esos datos por lo general se extraen de los datos que extrae el Ministerio del Interior, de las puertas de lo que es los locales bailables. Igualmente, eso tiene variaciones, depende de lo que es también el clima, que muchas veces depende si hace frío o llueve, obviamente minimiza muchísimo lo que es el tránsito vehicular. Pero referente a lo que la consulta le hacía el señor, hay mucha mala información referente al tema de la propiedad privada del vehículo, del tema me detengo y no me pueden fiscalizar. También hay una variante que obviamente la contratación de cualquiera de los funcionarios públicos, ya sea del Ministerio del Interior, ya sea de los inspectores de tránsito, da plena fe del procedimiento. Si obviamente también lo corrobora cualquiera de los funcionarios de Prefectura, Ministerio del Interior o Policía Nacional de Tránsito, también no exime que obviamente esa persona tenga derecho, obviamente después a reclamo, a poner todo su cuestionamiento. Pero que tampoco se piense que un vehículo que viene circulando lo detengo y directamente, obviamente yo no estaba circulando y me niego a todo lo que obviamente sea la fiscalización. O sea, nosotros lo que hacemos es la parte administrativa, de la parte de la fiscalización, después lo que es nuestro respaldo, que es el Ministerio del Interior, como ya lo dice la otra institución, obviamente tiene los pasos a seguir, obviamente que más allá que se asuma que es una propiedad privada, también se asume que obviamente una persona que obviamente se niega al tema de los controles, se asume también, ya sea en la espirometría o lo que sea, como una negación, presunción de culpa, como también el tema de, depende de la actitud de la persona, si incurren desatatos, ¿verdad? Porque digo, el funcionario público tiene por ley la obligación de proceder obviamente ante la persona que viene circulando. ...sin licencia de conducir o con los límites de velocidad excesivo. Es un decreto que lo aprobó la Junta Departamental en el año 2013, con la aprobación casi en su totalidad 29, 30 sobre 30 de DILES de todos los partidos políticos, y es el decreto que está vigente con 35 unidades reajustables el monto de la multa. Por eso es, nosotros en el Departamento de Tránsito aplicamos todo lo que está en la normativa, todo lo que está en la ley, y obviamente como decían los funcionarios, una vez que la persona cree que el procedimiento no es correcto, tiene el derecho de realizar los recursos pertinentes. Lo que sí es, le decimos y exhortamos a la población que se va a aplicar las sanciones que están vigentes, tanto en los decretos como en las normativas nacionales. Se lo está aplicando desde el inicio de esta administración y obviamente se va a aplicar en las fiestas. Como dijo el señor, entonces no se aplica la sanción en el caso del vehículo de usted detenido, la persona que está dentro consumiendo alcohol, pero el vehículo está detenido. Ahí no se aplica, ¿por presunción no se aplica? Por presunción no, tiene que estar circulando el vehículo. Obviamente que si la persona después sale conduciendo y lo detiene en control va a ser detenido y va a ser incautado el vehículo. En representación de la Jefatura de Policía de Salto, en específico la Policía de Tránsito de la Jefatura, haciendo énfasis principalmente en lo que es la prevención y continuando las instancias de colaboración que el Ministerio del Interior, principalmente con Policía de Tránsito o otras comunidades de esta Jefatura, brinda a la Intendencia de Salto en todo el año, a través de los operativos de control que se realizan en toda la ciudad. Se reforzarán en estas fiestas los operativos en distintas zonas de la ciudad dependiendo de la concentración de público que se realice. De unos años a esta parte la concentración se ha ido diversificando, puesto que en unos tiempos se concentraba mayormente en lo que es Apolón, perdón, Costanera, entre Apolón y Garibaldi, pero de un tiempo a esta parte se ha diversificado esos centros de esparcimiento y requiere, tanto de Intendencia como de las otras fuerzas de seguridad, requiere también un despliegue más importante de funcionarios para poder cubrir todos esos otros lugares. Entonces, y atendiendo principalmente a que las estadísticas nos dicen que se ha ido mejorando, si se puede decir, la incidencia positiva que han tenido estos controles en lo que son la siniestralidad en el tránsito. Al punto que el año pasado en lo que es Navidad, en el festejo de Navidad, únicamente hubo un accidente con lesionados de poca cantidad y fuera de los horarios de operativo, a las 7 de la mañana en las zonas de Baro Artigua. Todo el horario anterior no se registraron ningún accidente de tránsito. Lamentablemente en Año Nuevo sí se dio una víctima fatal, próximo a la hora 22 del 31, o sea que estaba también, digamos, fuera de los horarios de operativo. Y si nos remitimos específicamente a esos parámetros podemos decir que son positivos los controles que se realizan, los operativos y por lo tanto el esfuerzo que realizan todas las dependencias para contrarrestar el flaquero de la siniestralidad en el tránsito. Entonces, tomando en cuenta la tolerancia cero, que está vigente para lo que es el consumo de alcohol y drogas, exhortamos a la población a poner en práctica lo denominado, como bien lo referían, el conductor designado. Cuando se va a conducir ya dejar establecido quién es el que va a manejar el vehículo al retorno y esa persona, bueno, a obtenerse de ingerir bebidas alcohólicas o drogas. Para que los festejos puedan darse de forma ordenada, en paz y con una siniestralidad tendiendo al cero. De nuestra parte también tenemos toda la voluntad de poder continuar con estos operativos que, como decía estadísticamente, vienen siendo muy favorables para reducir los índices de asientabilidad.